pónganse y envergase se andan parando vehículos y un vialidad los ve va a ir a perseguir el vehículo que pararon a ver qué le hicieron o si les dieron dinero ahorita aquí a mí en la pacheco y juárez paré un vehículo y se vio una unidad de vialidad que se puso a distancia y cuando dejé de ir el vehículo fue y lo persiguió pero el vato pues iba a jalar y pues nomás le tomé los 41 y la morra de cuenta que ya vi que se tendió por el vehículo y yo fui me tendió atrás por vehicular que chingos le había dicho y que le preguntó que porque lo había parado la vialidad y ya fui los alcancé y elige un comandante de realidad y si es que la orden que cualquier vehículo que paremos nosotros y ellos vean van a preguntarle a ver qué pedo para que se pongan